Estamos aquí esta noche, Sadhguru está en la ciudad. Lo he estado siguiendo por un tiempo. Escribí un maravilloso libro llamado Ingeniería Interior. Quería que mi familia se reuniera con personas espirituales y empiece a interactuar con personas que no están enganchadas en el mundo material. Estoy lista para ser iluminada. ¿Puedes creer que esté cruzando Estados Unidos en una motocicleta? Eso es genial. ¡Bienvenido, bienvenido! Esta es una maravillosa oportunidad para nosotros, poder disfrutar este tiempo contigo. En cualquier área de la vida, aquellos que tienen más éxito son siempre las personas más miserables porque creyeron que llegaron a la cima del mundo y la cima del mundo no se siente como la cima del mundo. Ayer lo sufren hoy. ¿Estás sufriendo la vida o tu memoria? Solo estás sufriendo tu memoria. Lo que puede pasar pasado mañana ya lo sufres. Estás sufriendo tu imaginación. Un vívido sentido de memoria y un fantástico sentido de imaginación. Esto es lo que nos hace lo que somos. ¿No es así? ¿Estás esperando por Dinn se sienta y Simons se sienta? ¿Cuándo cantar esa canción, estarás, o estás ocupado? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. ¡Tú estarás, Sadguru! Estás sufriendo tu percepción de todas esas cosas. Estás sufriendo cómo piensas. Eres un mal director de tu propio drama. Sí. Sé siempre maravillosa. Nunca dejes de ser maravillosa. No renuncies a ser maravillosa sin importar quién diablos haga qué. Déjalos que hagan lo que quieran. ¿Las luces están encendidas? ¿Sadguru está ahora entrando en modo de bestia? ¿Se está deslizando en modo bestia? ¡Que estés bien! Él tiene que tener cuidado. No te estrelles. No te caigas. No rompas nada. El mundo te espera. Sadguru hace su siguiente movimiento. Y damas y caballeros. Se fue. Y se ha ido. Sadguru. Señoras y señores. Sadguru. Sadguru.